Ahora con Patichica junto a Ratman, es más fácil atrapar la delincuencia, y todos los malos que están planeando algo, ¡Ratman los eliminará! O sea, no le va a quedar el Tayo, sino que lo va a meter al mamo, ¿me entienden? Va preso, Tayo, ártenla y no me entienden. Así que olvidémonos de ellos, y vamos a otra parte de esta gran ciudad. Entonces, Juan, nos vamos a tomar un par allá, el billar de Joel, ¿o qué pedo? O vas a seguir trabajando en esa carcacha, ¿o? Es que le prometí a este don entregarle el carro, loco, entonces me voy a tener que quedar trabajando toda la noche, man. Pero, loco, aquí está todo oscuro vos, ni vas a ver para bajar acá. Sí, hombre, no te calientes la cabeza en ese carro vos. Aparte, hay dos gordas allá en el billar, loco, que los van a invitar las virulas, ¿ves? Y bailan bien, macizo y reggaetón. Loco, de verdad, ¿cómo quisiera ir? Ya al día no me pongo a maceta, pero no voy a ir, loco. Hay suerte ustedes. Dale pues, loco, ahí cuando sacarle me te llega el portón. Dale pues. Bueno, ahora lo que toca es reparar este carro. Me voy a meter debajo de aquí y a desarmar esta caja. Quitamos un tornillo, quitamos otro. Pucha, las cosas que nos hace por andar prometiendo. Y como dicen, el que se compromete, el dedo, quitamos otro tornillo. Ey, ya está papada porque es una floja. ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! En ese momento, una caja de carros cargadita de aceite le caía a Juan, quien no era tan fuerte. Y al querer quitársela del mero pecho, se lo hundió. Trago aceite 20W50. Es aceite que le dijo ahorita 20W50. Bueno, échaselo al carro, mire, para que no le hunda el motor. Pero volviendo a la serie. Pero tuvo la suerte que el guachimán llegó y lo salvó. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Dipote! Vení que te voy a sacar de ahí. ¡Dipadre, estás condenado! Yo creo que hace palmo lo va a montar a la bicicleta y me lo voy a llevar para el cuarto. ¡Hombre, rama! ¿Dónde estoy? Estás en mi cuarto, Juan. No va a pesar que te toqué tus partes, va. Sino que te salvé la vida. Ay, gracias, pero me duele el... ¡Pero qué tengo en el pecho! ¡Ah, dipote! Es una caja trifásica la que tenés ahí zampada. Te la quise sacar, pero si te la quitabas, ibas a perder la vida. Así que vas a vivir con esa caja en el pecho. Ay, pero ¿por qué no me llevo donde un médico? ¡Aaah! Es que eso quería, pero es que estaba muy leo. Ir desde acá a la ribera hasta el Catarina no me muero a medio camino. Aparte, no tenía saldo en el celular para llamar a alguien. Así que, de una vez por todas, te costuré esa caja a tu pecho. Y vivirás con ella siempre. ¡No! Porque a mí... Tranquilo, papayito, tranquilo. Que mientras vos tengas aceite en tu sistema, serás fuerte y poderoso. ¿Cómo que fuerte y poderoso, maestro? Sí, hombre. Mira, levantate ese mueble ahí en el plato. Y este mueble aquí donde me acuesto yo. ¡Aaah! ¡Pero qué fuerza tengo! ¡Así es, papayito! Con tu fuerza y mi conocimiento de guachimán, conquistaremos esta gran ciudad. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué espécimen tan extraño con una caja en el pecho el que ha aparecido! ¡Pero este será alguien bueno o alguien malo! Creo que por la risa, va, es como que el maestro está planeando agarrar la ciudad y apoderarse de ella, va. O sea, eso viene siendo como malo, pero no estoy seguro todavía. Eso lo vamos a descubrir en el próximo capítulo de... ¡El Hombre Ratman! ¡El Hombre Ratman! Todo acabado, sin esperanza, siendo salado, con la chica putada, ¡Él te ayuda! Quebrándole pico a chicos y grandes, al chofer y hasta el ayudante, ¡Él es! ¡Hombre Ratman!